En esos cab- que lo están filmando Lo están filmando, lo están pasando por las redes A todo el mundo, pero aparte lo están filmando Porque van a hacer un video de todo esto Y va a ser una mamacota El paso del peluche Si no lo han entendido al paso del peluche Es muy fácil, primero una mano aquí Después una mano acá Y luego bailan el peluche Mano aquí, mano acá Y el paso del peluche El paso del peluche Mano aquí, mano acá Y el paso del peluche Todos me desean Todos me admiran, muevo mi paquete Se te antoja bien cabrón Este video es para agradecer a todos los suscriptores Ya son más de cuatrocientos, cuatrocientos cuarenta y cinco Cuatrocientos cuarenta y cinco mil P***o, si ves que te meto Diez años ya de trayectoria artística Lo felicito, es un muchacho con muchas ideas Es un muchacho que está innovando Es innovar, innovar Es un estilo nuevo de entrevistar Con su forma de hablar tan del pueblo No, no, me encanta Yo creo que fue uno de los paseos más simpáticos En mi vida y más, y más de miedo A mí me cagan la madre Esos p***o que dicen puras p***es groserías Ah, sí, carajo A mí me encanta el escorpión Me encanta la forma neta que tiene de ser Sobre todo me encanta que Se atreve a decir lo que muchos a veces no se atreven a decir Y de la forma como lo dicen nos hace reír muchísimo ¿Todo ahora sigue pasando tu p***o programas a de la hora p***o? Sí, hombre, gracias a Dios, bendito sea Dios Yo no digo p***o, bueno, tuvimos a mucho, no mames ¿Qué diría como el escorpión? Diría Soy la mera b***a voz Primero que nada queremos felicitar a Alex De lo que ha hecho en su trayectoria Es increíble, o sea, no nada más su creatividad Sino su... O sea, su... Su talento Su talento, su creatividad Tiene... O sea, en diez años ha hecho más fans Que lo que mucha gente tarda cincuenta años Entonces, creemos que es el principio de lo que va a hacer Que apenas esté en pañales Y que va a lograr... Va a lograr lo que quiera en este mundo La verdad es que conocimos a Alex, o sea, personal... Lo conocíamos de internet hace mucho Pero personalmente lo conocimos hace como dos meses Como una junta primero a ver si hacíamos click A ver si podíamos juntarnos para hacer un buen proyecto O sea, parece que sí resultó Con el equipo nos dedicamos a hacer bocetos A hacer un teaser y todo Pero está increíble Y creemos que es el principio de muchas cosas más Que vamos a hacer con... Con Alex La verdad es que se dice fácil diez años Es una larga carrera, una larga carrera y difícil Pero llena de satisfacciones y de momentos muy divertidos La verdad es que tengo una cantidad muy grande De momentos inolvidables con el escorpión No sé, no tengo realmente uno en particular Pero creo que todo lo que este personaje nos ha arreglado Esos momentos de alegría y de diversión Siempre van a estar, pues, guardados aquí en el corazón Ay, ¿para qué se deja la chicha? Pues es que... La comida, mi hijo Tú también no... No mames, yo tengo duras, cabrón Tocale, güey Yo también, mira Creo que esta máscara le daría poder a cualquier persona que se la ponga Y estoy seguro que se siente un poder No sabría qué hacer con tanto poder, la verdad Lo voy a hacer porque hoy es el décimo aniversario Es un día muy especial Entonces, voy a ver qué pasa A ver, vamos a ponernos la máscara Eh... Sí, sí, sí Se sienten las miradas Sí, está cabrón Ay, mira Ya, ya lo estoy sintiendo Yo la verdad es que llevo ocho años en el internet Y los ocho años ha estado el escorpión O sea, wow Creo que tiene una gran trayectoria Creo que mi momento favorito Es uno de los primeros eventos no oficiales de YouTube Donde nos reunimos todos los youtubers Yo lo conocí en persona Y la verdad es que me cayó increíble Dije, wow Más allá del escorpión Dije, Alex es súper buena onda Se ve serio Pero tiene un sentido del humor padre Y es amigable Entonces, me cae muy bien Pero hablas así como César Bono Porque ya tengo una bolsa jodida de tanto a... Como que todo No es cierto, siempre la tengas así ¡Peluche en el estuche! Yo tengo que contarles que en algunos viajes que coincidimos El señor escorpión dorado y yo Tuve oportunidad de ser el camarógrafo del escorpión dorado Y estos fueron uno que se llama El escorpión dorado suelto en Nueva York Y con los personajes de Disney que son las botargas, ¿no? De los personajes que ahí descubrimos que están llenos de peruanos De puros latinos estaban ahí en Nueva York ¿Qué tal se portan con las propinas la banda? Nada No hay nada ¿Nada? Esa vez Luego fuimos otra en Miami Que estábamos en la playa Y que el escorpión iba buscando a quien cachar Y de pronto nos encontramos una señora argentina Que estaba soleándose topless Y el escorpión lógicamente como ustedes lo conocen Pues fue a ver ahí que pasaba Nada más que restricciones de YouTube No permitieron mostrar lo que vimos ese día Pero fue fantástico ¿Qué eres? Argentina Argentina ¿Y qué haces hasta acá? Vine de vacaciones Güey, ¿y qué? Te estás asoliendo, es bien sabroso, ¿verdad? Muy bien, sí, muy lindo todo ¿Qué hubo, hijos de su madre? ¿Cómo les está repapaloteando el clítoris? Mi momento preferido es que exista el escorpión dorado Porque es un personaje irreverente Que si no lo vieras y te lo platican Cualquiera diría Oye, no, puede ser muy agresivo Le va a caer mal a la gente Tiene la magia de todo lo contrario Con toda su patanería, prepotencia y demás Cae muy bien Porque Alex tiene una sangre liviana muy chida Que le ha dado al personaje Y neta que mis respetos ¿Qué haces aquí, güey? ¿O qué pedo, güey? Pues yo vine con tu ¿Qué es Alex tuyo? ¿Es tú? ¿El Alex, por quién? Sí, sí, me respeto, güey Sí, sí, sí Yo no tengo amigos Tengo súbditos, culeros No te tardas, pinche rayito ¿Dónde está Brian? No te vayas desde tu último escándalo, güey ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cuándo vamos al mundial juntos? ¿No? Ya no quieres ir al mundial, sino Parte de los pioneros del pinche tutú, güey Sí, ese güey, ese güey inauguró YouTube México Tanto es cierto que tú fuiste el primero en cobrar de todo ¿Sí o no? ¡Ah, pinte! Mira, y ahora no cobran ni madres ¡Ah! Estoy muy contento porque yo no... Un aplauso para Vin Diesel que también se dio cita esta noche Este... Bienvenido a Vin Diesel, gracias Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Este... ¿No te das con el whatever? No ¿No? ¿Es cierto que son novios? ¿Y para cuándo la boda, amiga? ¡Ah! ¡Ah! Se cagó el pinche whatever Uno que sin querer se dio Y fue cuando hicimos el amantis al manubrio Que... Que nos pasó, o sea No es precisamente como del canal del escorpión ni nada Pero pasó con el escorpión Y pasó porque... Pues el escorpión es el escorpión Llegaron los 25 policías ahí a hacer una revisión de rutina De esas que pues siempre se hacen, ¿no? Y... Estuvo muy raro y es de mis favoritos Veníamos circulando a 20 kilómetros por hora Yo uso lentes, no me pueden hacer nada Somos los chavales por la vida Pues yo creo que tengo muchos, el de Albertano Me gusta mucho el de PPIT O... Pues no sé, a mí me encanta Me... Me hace reír mucho La verdad me la paso súper bien Y me dan mucha risa Sus frases y sus groserías Y todo... Todo su contenido es increíble En su momento fue una... Una buena mancuerna Que tal vez Si no se hubiera dado así Pues el escorpión Más allá de... Ay, no hubiera existido Creo que fue agarrando forma, ¿no? Porque... Pues el escorpión del principio Ni de chiste es el de ahorita O sea, el de ahorita ya está más desarrollado Ya la gente sabe ¿Con qué se mete? ¿Con qué no se mete? ¿Qué es lo bueno? ¿Lo malo? ¿Lo raro? Creo que... Fue una muy buena combinación De tiempo, espacio Y... Y pues personas, ¿no? ¡Pinche puto, escorpión! ¡Me la pelas! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, esa fue ella normal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, pinche puto! Vamos a ver a quién le apesta más La ver... De su pinche puta madre Vamos a agarrarnos a pinches putazos Cabrón, pinche chamaquito Nalgazmeado Pan de dulce, hijo de la... Como no necesita ninguna pinche seguridad Si alguien se las hace de pedo ¡Escupitajo en la pinche jeta! Mi momento preferido fue cuando... Cuando pude subir al... Al auto, al volante con el escorpión La verdad fue una experiencia Completamente bizarra Pero divertida Un poco intimidante Pero la verdad fue... Fue un buen momento Y sobre todo ver la reacción de la gente Cuando pudo verlo en la pantalla Y pues ver ese alcance que tiene el escorpión Para mí... Fue especial eso Escuchaba bien feo, pero... Pero parejo Feo, pero parejo Pinche, pero con ganas Feo, pero que bien baila Nos hemos acostumbrado a algo nuevo Algo diferente Le ha dado un nuevo sentido A ese lenguaje rudo Irreverente Y ahora pues lo tomamos con Una nueva actitud Eso me gusta You know the baile del peluche ¿Qué gusto es? Yes Mano aquí Mano acá El baile del peluche El baile del peluche Yes Das de baile del peluche Cuando me entrevistó a mí Ese fue mi momento preferido Si, ya no he visto nada más Porque no, no es cierto Fue cuando... Cuando me entrevistó Fue la primera vez que lo conocí Y... Conocí a Alex Y conocí al personaje Fue muy interesante Osea Porque Alex es una persona muy decente Y el escorpión no Fue un shock Así de que está pasando aquí A partir de ahí me volví fan Porque es alguien Que además que es un personaje increíble Es alguien súper profesional Todos los tiempos Se está reinventando Que todo el tiempo Está tratado de hacer comedia Que dure Que eso está chingón Me dijeron Me llegó el pinche rumor Dime si es cierto Que ya no estoy suficiente Con los pinches barcitos Así Liojosos En los que te presentabas Cuando eras humilde Dicho Farrell Vienes con tu pareja Eres gay Ya me dijeron Que acabas de anunciar Que chingón Yo soy súper diverso Yo soy súper incluyente Me da gusto que hayas venido Acá con tu pareja Y donde están todos tus amigos Estandoperos Que se mueven como manada ¿No? Como que... Como que se van agarrando Como elefantitos La cola así Todos juntos Celia Están tus papás No me estés viendo así Perdón Alex Chela La pompa fue a la mano Pues mira Lo que he podido compartir con él Subirme al volante con él Fue algo muy divertido Maravilloso Después de la revolcada Que nos puso con la entrevista Cuando La resurrección de Freezer Inolvidable Por cierto Pero la verdad Después ya se portó Más light Y lo hemos disfrutado mucho Y bueno después Creo que fue su primer roomie Buscando roomie Entonces Ha sido muy divertido Conocerlo Y soportarlo Vamos a pasear en el piso Donde se pueda Pero está lleno de latas Y de cosas ahí De pintura Y de construcción Diría Hola Soy Goku No, no es cierto Sí No Hola Soy el escorpión dorado Y ando buscando a Vegeta Para ponerle unas patadas Unas patadas de perro bailarín No sé qué diría Pero es que no es nada fácil ¿Verdad? Parece claro La máscara te esconde Es muy difícil Esto que hace Alex Es todo un show Pues creo que cuando fue El encuentro del escorpión Con Big Metra En el Al volante Pues fue enigmático Porque pues digo He compartido con Alex Años atrás Este Y que me invitara ahí Estuvo fascinante A ver si entra Hijo de su pinche madre Yo no sé qué Ahora sí aprendí a rapear Y muchas felicidades La neta No puedo decir más Está mega difícil Hacer esto No es nada fácil Solamente le quiero desear Muchas felicidades Hijo de su pinche madre Para que puedan entender Cada palabra que siempre Yo vengo exponer Mira que siempre Yo vengo atrevido No sé lo que viene pasando Que rápidamente yo vengo dejando Marcado por donde yo voy a pedazo A pedazo Me está grabando la go Pro Yo creo que es el único personaje Que sé que si voy a platicar con él En algún lugar público Entrevista en personaje Sufro Sufro muchísimo Bueno con el escorpión Pues que lo conocemos hace muchísimo Que nos encanta Que haya perdurado por tanto tiempo Que su carrera esté creciendo tanto Y que todo el mundo quiere estar con él ¿No? Estuvo muy padre Cuando roló con Alex Rolaron juntos en la ciudad Eso estuvo muy cotón Estuvimos muy contentos Cuando invitamos a mi compadre Mi tocayo A cantar con nosotros En el Vive Latino Y yo creo que mi compadre Se sintió muy contento Porque nunca Tanta gente Le había mentado la madre Al mismo tiempo Y en ese momento Que nos recordaron A nuestra jefecita 40, 50 mil personas Al mismo tiempo Fue Todo el pueblo de México Nos la recordó Por eso nosotros también Le mandamos un cariñoso saludo A nuestro querido Donaldo Diez años del escorpión Y los que le faltan todavía Sofía Yo mi momento preferido Obviamente es cuando fui yo Haberlo conocido Lo queremos mucho Por eso estamos aquí los tres Y le deseamos lo mejor ¿Qué hacemos? Te tienen que quitar la prenda ¿Esto? Todo, sí A huevo Ok A ver Si te atreves A ver Uy Vino La Niña de Oro Del estando En México Uy Sofía Niña de Rivera Señoras y señores Pásale 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 Como que te dieron ganas de Ya nomás me viste Y como que quería saludarme Y aparte Ay Vienes enseñando El ombligo Y toda la cosa Mira Prende tu micrófono primero Si sabes de esto Del estando Bueno Está prendido Wey Mira Ahí donde dice un Eso muy bien Bueno Ahí está Mira a ver Conmigo si funciona ¿Cómo está Sofía Niña de Rivera Del Niño Jesús? Bien, muchas gracias ¿Cómo van tus estandops por el mundo? No me quiero alejar De este pasaje Bueno Me siento muy contento De ver tanta gente Reunida De diferentes medios De diferentes estilos Con diferentes formas De comunicar Es bien padre Tenerlos a todos juntos aquí Cuando tú podrías decirlos Si los pones todos En una misma canasta Podrías decir ¿Qué tienen en común todos ellos? Pues la máscara Este wey El escorpión dorado Gracias por permitirme Jugar con todos ustedes Eres un arma De destrucción masiva Muchas gracias brother Gracias Todavía nos quedan muchas Muchas aventuras por vivir Ahí estabas En tu pinche casa Rascándote el pinche ombligo Sacándote la pinche pelusa De la ombligo así Y ya estabas de pinche nini Hasta que el whatever Te rescató Sin él No serías nada A ver escorpión Igual le estás un poquito Mal informado Mi momento preferido Es cuando Íbamos en el carro Que Que me iba entrevistando Bueno El escorpión dorado Y entonces El vato Como siempre Nomás quiere estar humillando El hijo de su Dice A que no sabes quien es él Le dijo una persona en la calle A una señora verdad Y voltea a la señora y dice Es un bitle ¿Quién traigo? A ver adivina quién es Este No, no sé Un bitle El mío fue ese mismo Cuando lo iban entrevistando a él Yo iba atrás en un carro Y se baja Y yo venía hablando con mi mamá Y me quita el teléfono Y le dice Oiga no tiene una hija Ese es mi momento preferido ¿Habla? ¿Hablo la mamá de Carolina? Sí Hola señora ¿Cómo está? ¿No tiene otra hija que le sobre? Hola soy el escorpión dorado Y en este décimo aniversario quiero aprovechar para salir del closet Y decirles que Si soy gay Lo quería saber Soy gay Peluche en el estuche Yo creo que uno de los momentos favoritos que tengo con el escorpión dorado Es cuando nos agarro a gochazos Hace mucho tiempo cuando estábamos morros Entonces fue un momento bastante peculiar Preparo Apunto Fuego Diez años de ser la pinche pistola andando Diez años de dar peluche en el estuche por el mundo Y este diez años de estar dictando la ley del entretenimiento en México y el planeta entero Como se la pasan chingando todos los días que saquen mi pinche vlog Aquí les va de nuevo pinches caras de prepucio putrefacto Yo he creado todo y aquí está la prueba de mi creación Hay tutubes, hay conductores, hay actrices, hay actores, hay gente de internet, gente de la televisión, gente de radio De todas partes y todos, todos tienen una cosa en común, el peluche en el estuche presente ¿Te gusta del escorpión? ¿Tu culito? ¿Es la lavanda? ¿Qué es lo que más te gusta del escorpión dorado? El peluche en su estuche Hijo de mi momento preferido yo creo que es el escorpión al volante Obviamente soy súper fan, no me he perdido ninguno Y mi favorito creo que es el de los derbez donde están todos Porque les tira a todos y yo estoy muy feliz por eso ¿Cuántos de dólares llevo aquí? Es corrupto Todos estamos asegurados eh Estamos asegurados eh Estamos asegurados eh Se acaba la taquilla del cine mexicano Me dicen que me quieres medio copiar Ah chis Sí ¿De qué o qué? Que ya quieres hacer shows en vivo porque ya estás pobre ¿Quieres ganar en todo? Claro tengo ¿Cuánto quieres? Tengo chido No me alcanza No me alcanza ¿Quieres algo que nos quieres acompañar? Sí Mira ahorita que bueno que lo menciones porque parte de los anuncios de este día Es que vamos a hacer una gira internacional El peluche en el estuche ha estado presente en la república mexicana A lo largo y ancho de aquí Pero a partir del año que entra del 2020 vamos a comenzar La gira internacional del peluche en el estuche OJUBLATE OJUBLATE Pero ¿Que pasa? Con mis peluche Te le hicieron En mi peluche Y mi peluche En el estuche Yесьle peluche ¡En el estuche, puto peluche! ¡En el estuche, mierda peluche! ¡En el estuche! ¡En el estuche, mierda peluche! ¡En el estuche! A todos Estados Unidos, Centro y Sudamérica, vamos a estar muy contentos porque va a estar el peluche en el estuche por allá. Mira, también vino Erasmo, Catarino. Ah, no, es Luisito Rey, perdón, güey. Gracias, gracias. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Qué más vas a hacer para mí? Hoy te voy a dar la oportunidad de que te conviertas en el escorpión dorado. ¡Ay, no mames! ¡No, verga! ¡Aguas con ese picho, no! Dicen que está corta el oxígeno al cerebro, ¿no? ¡Ay, llame algo, verga! Peluche en la panocha, pero de tu puta madre, güey. Ahí está bien guardado todo el que me dejé largo, güey. Me lo tiene bien guardado con todo y huevos, la cabrona. Algo así, ¿no? Ningún... ¿Tiene un momento el escorpión? Vale verga ese cabrón, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Tiene el James Corden? ¿Le copió a James Corden? ¿Y qué más? Mi respeto es para el señor escorpión dorado, todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Es una maldita influencia gigantesca, al menos para mí. Y por eso estoy aquí, honrándole. Que se retire el pestejo del juego. A ver, cabrón. Que se retire el pestejo del juego. A ver, ¿tienes máscara? A ver, a ver. No tengo una máscara. Pues cuando me subí al volante con el escorpión, por supuesto. O sea, puedo decir cualquier cosa cuando me la ponga, ¿no? Pelucha en el estuche, sin chingueta su madre, putos. ¿Cuánto cuestan? Uy, que las... Si me da sin tallo, ¿cuánto? Mi momento preferido con el escorpión dorado. Obviamente cuando lo conocí en persona, es un dios, como él lo dice. Bueno, quisiera ser un dios, pero bueno, vamos a darle chance. Es su aniversario, entonces vamos a decir que sí lo es. Y la verdad, el día que tuve la oportunidad de conocerlo en persona, dije, no, ma. Mis respetos. Si tuviera la oportunidad de ponérmela. Ah, pinche escorpión dorado. Chingas a tu madre, feliz aniversario, hijo. O sea, ¿tú eres el pinche Chávez? Ah, güey. Ay, no mames, güey. ¿A poco sí? Eh, claro que sí, cabrón. ¿Por qué no? ¿No me crees o qué? No mames, ¿tú eres el Teco? Sí. No mames, tú... A ver, pásale, Teco. Ven, ven, Teco. Un aplauso para Teco, señoras y señores. Es que la gente no te conoce de tu pinche Jeta. A ver, hazme una de tus tantas voces que haces. ¿Cómo están, pendejas? Para no darle más vueltas, quiero que sepan quiénes son estos güeyes, pero qué mejor forma de presentarlos que con su pinche trabajo. Échale. Se les volvió a escapar el chapo. Se les volvió a escapar el chapo. Se les volvió a escapar el chapo. Creo que mi momento preferido del escorpión es cuando subió a los candidatos a la presidencia. De pronto esas máscaras ahí hicieron mucha confusión en redes sociales. Tengo muchos momentos, pero voy a votar por ese como mi favorito. Si tuviera la libertad del escorpión, diría, me vale madre ese escorpión, déjame afeitarte el peluche en el estuche. Eché muchas ganas a mi cosplay. Yo te puedo echar también muchas ganas a ti. Está bien. Desde los primeros que estaban en su cuarto ahí con las fotos de verdad pegadas. Mujeres en poca ropa, calendarios de Gloria Trevi. Ese es un buen momento, ¿no? Qué tranza, culeros. Ya empezó este pinche vlog del escorpión dorado. No mames, el escorpión dorado va a tener una serie animada. Sí. No pinches mames. Así es señoras y señores, próximamente las aventuras animadas del escorpión dorado. Obviamente con el talento detrás de la familia del barrio, con las animaciones y toda la pinche irreverencia. Hace muchos siglos, cuando los hombres eran hombres de verdad. Hagan eso de jeans pegaditos y de chin. Nació un superhéroe que cambiaría la historia de la humanidad. Un superhéroe de pecho firme y pene potente. Un semidios con peluche en el estuche. Pero yo soy fan de cuando él está en el coche y empiezan las giras y la gente se pone muy como rara y más que le saluda en la calle, es como raro. Te pasó a ti, ¿no? Ya, una vez. Ay. ¿Cómo fue? No, mi hija conoció que era yo y me empezó a hacer cosas y yo. Iba con el diablito. Iba con el diablito. Iba con el diablito y el diablito, es la esposa de Gabo y yo. Y él, ah, bueno, va. Órale, no manches, no mames, pinche Alex Montiel. Deja de estar hipócrita y sácate esa máscara, cabrón. Dile todo a la gente en la cara lo que piensas. Hijo de tu. No, ahora sí. Peluche en el estuche. Un desempleado. Dime los diez más pedidos de los desempleados. Faltar al trabajo, no pagar la cena, embarazar a tu mujer y no tener pa' los pañales. Yo tengo una anécdota con el escorpión, que cuando tenía su programa en el foro, ¿te acuerdas? Y que le regalé para, creo que le regalé una rana de peluche verde. Súper bonita, de amor, de purito amor para algo súper especial en su vida. Y de repente yo estaba viendo el video y el escorpión empezó a bombear a la rana de peluche en su programa. Y se los juro que sí me sentí porque era de algo de amor y acabó bombeando a la pobre rana. Pero mi momento preferido, yo creo, y que si estoy de mala, se los juro que lo pongo. Si es como un remedio para ponerme de buenas, pongo el de Albertano. No es contra la ley estar chupando en la calle, porque no vengas manejando. La verdad. Cuando lo veo que se quita la máscara y veo todo el esfuerzo que hace y toda la energía que tiene para ese personaje y todo lo que entrega. Ese es mi momento favorito, cuando termina de hacer el personaje. Para mí fue muy importante, dentro de mi carrera, trabajar en una entrevista con el escorpión dorado. Es una fiesta esto, son 10 años, 10 años parecen pocos, pero no. Yo dentro de la lucha libre tengo 12 años y cada año lo recuerdo fuerte. Yo creo que así, escorpión dorado, millones de felicidades, escorpión dorado. Aquí está la fiesta, porque sin escorpión dorado y siempre ganó, no hay fiesta, papá. Juárez, me atraemos marca de Juárez, papá. No mames, este cabrón, no tenías cuadernos de chiquito. Mi momento preferido del escorpión dorado creo que sin duda alguna han sido los shows. Cuando hago show con él en teatro, cuando estoy en vivo con él cotorreando y haciendo ríe a la gente en vivo. Sin duda ha sido de mis momentos favoritos porque esa risa es momentánea, esa risa te la contagian y entonces se siente creo que mucho, mucho más. Para nosotros es un honor poder estar aquí, que nos haya invitado y que sea parte de esto. A mí es que no crees que va a ser chuponcito. Chuponcito habla diferente, habla más agudo. Muy contento de festejar con el escorpión dorado, aunque nos habla mal y nos dice pendejos, pinches mortales y así, pero es un tipazo y sabe que en el fondo lo queremos mucho. El volante que hicimos juntos con el discapacitado squad es uno de los con más likes y más interacciones y así, estamos muy contentos de haber salido ahí. Felicidades escorpión, diez años, que vengan muchos más. O sea, mire lo mismo. Yo cada vez que te veo me acuerdo de Joan Sebastián entrando con su cámara. Ay, qué bonito. No seas tomas solo, Alex Lora. ¿Qué pasó? Tú le dijiste que me ibas a traer un regalito. ¡Alex Lora! Y ya valió madre. ¿Qué es eso, Alex? Te felicito, compadre. Súmale verla. ¿Cómo se llama su nombre del personaje esto? El chile vengador. El chile vengador. Ahí les va para que... Bendiciones. Esta madre, el mezcalito del tri, es del que tomaba el papa cuando iba a hablar con Dios. El papa Juan Pablo, a huevo. Pero esta madre, cuando venía Juan Pablo a México, le daban unos traguitos y cuando ya andaba chido el santo cordero decía... México siempre es fiel. ¡Salud por la pincha vida! ¡Salud por el pincha amor! ¡Al huevo peluche en el desluche! Por favor, luego, luego empecé a ver que se están echando miradas Ana Serradella y Celia Lora, como queriendo luchar por mi amor. Luego, luego, yo propongo lucha en lodo. ¿Qué dicen muchachos? Hola amigos, yo soy Pepe. Y yo soy Teo. Felices 10 años, te ves muy guapo, muy joven, muy masculino, como siempre, como me gustas. Como los vinos, cada año mejor. Nuestro momento preferido es cuando lo conocimos porque a mi hermana le gusta el pelo en pecho, el peluche en el desluche, como le dices tú, Naco. Y a mí me caes muy bien, porque eres como un tío mío. ¿Pero eras amanejado cuando andabas con ellas o les haces así? O sea, creo que este pedo se huele muy cabrón y entonces yo siempre tenía que actuar que era heterosexual. Mi momento favorito es haber compartido con él ese coche. Me sentía yo señora de dorado, ¿sabes? O sea, yo en señora de dorado, muy padre, muy divertido y muy bonito. El mío fue cuando mi compañerito Nachito, que si me estás viendo, yo creo que sí ve estos videos. Si me estás viendo, Nachito, te mando un beso de la escuela Simón Bolívar. Poca madre, 10 años del escorpión dorado. Mi momento preferido fue cuando hicimos el logo, güey. Porque obviamente fue lo que yo hice, güey. Y literalmente ha sido de lo más chingón que he hecho, güey. Porque literal, yo empecé con cosas bien chingonas, corporativo, el pedo de Nel, güey. Necesito algo bien chingón y nunca pensé que después de 10 años iba a tener todo eso plasmado en todos lados, güey. Ajá, y ha habido momentos memorables dentro de cámaras y detrás de cámaras. Detrás de cámaras hay una anécdota donde yo le eché diesel a un coche que era de gasolina y lo eché a perder. En Estados Unidos, es una anécdota graciosa. Y dentro de cámaras de que me ha tocado, bueno, muchos volantes que estuvieron padrísimos. Botellita de Jerez, me acuerdo el de Botellita de Jerez. Este, me acuerdo del de Alex Lora. Muchos, muchos momentos, este... Uh, muchas anécdotas. Así es, ahí me puedo yo, este, considerar el autor intelectual de las rolas del escorpión. Desde el paso del peluche, la cumbia del escorpión, electro escorpio. Pues yo espero que le haya gustado a la gente el trabajo que hicimos entre Alex y yo. Estuvo muy padre, este, creo que es padre eso. Todo era un sueño, todavía tengo, todo el peluche. Durante estos diez años he podido observar ahí muchos videos. Pero hay uno que me gusta mucho. Uno que me gusta mucho que hizo con unos compañeros de doblaje. Con Mario Castañeda, con Gerardo Reyero y con Lalo Garza. Al cual yo iba a llegar, pero no llegué por trabajo. Luego me dijo que me había hecho así. Dije, no, vas a ver. El día que me invites a alguno de tus videos de esos, vas a ver cómo te va, desgraciado. Ese es uno de mis preferidos. Peluche en el estuche, que deberías traerlo acá arriba, no allá. Fritzel siempre se agarra de pendejo a alguien, ¿no, güey? Eso es un hecho. Sí, pero entonces traje a un pendejo para audicionar para... Ah, eso me gusta. Encantado y honrado de haber sido invitado. Y además feliz de verlo crecer al escorpión, a Alex, por supuesto. Y que sigan pidiendo los éxitos. La verdad, este... Me siento honrado de estar acá. Son dignos de ver tanta pinche jugosidad reunida en mis pinches pectorales. Y mis pinches brazos y mi pinche pito prominente. Salud por la pinche vida. Salud por el pinche morra. Huevo, peluche en el estuche. Quiero felicitar a los cabrones esos que van a hacer la serie animada de mi compadre. Porque va a estar chichichis. No, mames. Va a ser como Don Gato y su pandilla. Me cae. ¿No ves que esa madre fue pionera de las caricaturas para adultos? Don Gato y la chichada cada capítulo es de súper conexión a huevo. Y esta madre del escorpión ahora va a ser algo histórico. Cada pinche capítulo va a ser histórico. Esa madre... ¿Ven esos cabrones que lo están filmando? ¿Ven esos güeyes que lo están filmando? Lo están filmando, lo están pasando por las redes a todo el pinche mundo. Pero aparte lo están filmando. Porque van a hacer un video de toda esta pendejada. Y va a ser una mamadota. Que dentro de un chingo de años... Un familiar de ustedes vean el puto video. Y digan, mira, fíjate como aquí mi papá o mi mamá Se hacían pendejos y no gritaban. ¡Qué pinche vergüenza pa' la familia! Hoy me desperté con una extraña sensación. Me revisé los huevos y también el camarón. Después yo me di cuenta que algo no era normal. Mi peluche en el despuche ya no estaba en su lugar. Ay, pero ¿cómo fue? Ay, pero, pero, ¿qué pasó? Ay, ¿a dónde se va tu peluche? Ay, no, no, no. ¿Pero qué pasa con mi peluche? ¿Qué le hicieron a mi peluche? Se lo robaron mi papelucha. Ya ni la chingan, es mi peluche. ¿Pero qué pasa con mi peluche? ¿Qué le hicieron a mi peluche? Se lo robaron mi papelucha. Ya ni la chingan, es mi peluche. ¿Qué le hicieron a mi peluche? 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 ¡Gracias!